Ok, muy buenas noches, bienvenidos a cada una de las personas que ya se han dado cita en este día para conocer una información que realmente es muy importante y que ya está cambiando vidas alrededor del mundo en más de 200 países. Es un gusto para mí estar delante de ustedes. Agradezco mucho para Alberto, Carlos, Carlos Baez, Carlos A, Máximo. Muchas gracias por reunirse aquí conmigo y pues también por la puntualidad. Permítanme, voy a dar inicio a la presentación mientras las demás personas se siguen uniendo. Con mucho gusto vamos a empezar a compartir la información en honor a las personas que ya están puntualmente. Muy bien. Bueno, voy a leer un ratito los el chat para poder dar inicio. Carlos Baez, buenas noches desde Argentina. Bienvenido, Carlos. Un gusto tenerte con nosotros. Gracias a los socios invitados. Envía saludos también, Carlos. Muchas gracias, Máximo. Buenas noches. Bienvenido desde Perú. Nos visita Máximo. Alberto Salazar. ¿Cómo está Alberto? Bienvenido. Buenas noches desde Venezuela, si no me equivoco. Muchas gracias, muchas gracias por su puntualidad y por estar aquí con nosotros. No sé si me pueden confirmar, por favor, si se está viendo mi pantalla y si se me escucha bien, por favor, si me pueden confirmar en el chat. Carmen, bienvenida. Un gusto tenerle aquí desde Guayaquil. Un gusto, un gusto saludarle también, Carmen. Muchas gracias. A ver, con mucho gusto, Carmen. Qué gusto que esté acompañándola. Eso quiere decir que sí se me escucha bien, ¿verdad? Se me escucha y se está viendo mi pantalla aquí ahorita, ¿no es cierto? Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Gracias por confirmarme. Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio en este día lunes 4 de septiembre del 2023. Estamos aquí desde el Fondo de Financiamiento Socioeconómico Sky World Community. En primer lugar, me gustaría, antes de iniciar, pues solicitarles que para las personas que tengan preguntas, me las puedan hacer al final de la presentación. Vamos a tener un espacio para responder todas sus inquietudes. Y en segundo lugar, pues les pido que por favor me ayuden cerrando sus micrófonos para que la información llegue sin interferencia a cada uno de los participantes. Dicho esto, pues, con mucho gusto, damos inicio a la presentación de este día. Entonces, en primer lugar, me gustaría presentarme para quienes no me conocen y para las personas que me conocen. Bueno, mi nombre es Karina Ati. Yo soy de la ciudad de Quito, del país de Ecuador, del centro del mundo. Le dicen el pupo del mundo a la ciudad porque aquí está la mitad del mundo. Yo soy socia de Sky World Community desde abril del 2021. Vengo apoyando el Fondo de Financiamiento Ecosocial como presentadora y asesora comercial desde junio del 2021. Asesora para Ecuador, Perú y Argentina y presentadora a nivel internacional vía Zoom. Y también como speaker de presentaciones de tecnología desde noviembre del 2022. Y justamente hoy es una de estas presentaciones o un webinar de tecnología de transporte UST. Muy bien. Entonces. Hoy les invito a conocer al genio que ha desarrollado la ingeniería de transporte más importante e innovadora de la etapa presente y a la corporación que él está creando, que es la Corporación de Transporte del Siglo XXI y todo lo que ha venido desarrollando durante este tiempo. Entonces, para dar inicio, pues les presento en primer lugar al ingeniero Anatoly Yuninski. El ingeniero Anatoly Yuninski es autor de este proyecto que les voy a presentar a continuación de toda esta tecnología. Él acaba de recibir en este mes de agosto, se acaba, acaban de recibirle como miembro de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles que se encuentra en la ciudad de Virginia. El ingeniero Anatoly Yuninski ahora es un socio de esta, o es miembro más bien de esta Sociedad de Ingenieros Civiles de Norteamérica que se encuentra en la ciudad de Virginia y que consta de 140 mil ingenieros alrededor del mundo de 170 países diferentes. La misión de esta asociación es apoyar todo lo que tiene que ver con, apoyar a los ingenieros con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la ingeniería, la ciencia y la tecnología. Entonces, ellos apoyan todos los desarrollos que los ingenieros están generando alrededor del mundo. Este es un logro alcanzado de manera personal y que es muy, muy importante porque es una asociación internacional. Y, pues, ahí él tiene la colaboración de muchos ingenieros alrededor del mundo que, pues, pueden presentar también ideas sumamente importantes con respecto a los proyectos que presenta el ingeniero Anatoly Yuninski. Él es el desarrollador general de la empresa Yuninski Stream Technologies. Es científico e inventor. Tiene más de 200 artículos científicos publicados y más de 20 monografías publicadas. Ha desarrollado alrededor de 150 inventos. Ha recibido 40 diplomas internacionales. Tiene dos subvenciones de la ONU. Y, pues, todos los inventos que él ha desarrollado están relacionados con la construcción, el transporte, la ingeniería mecánica, la industria electrónica, la química. Además, no solo es un ingeniero, también es un científico. Y para que ustedes puedan conocer mejor al ingeniero Anatoly Yuninski, me gustaría que ustedes puedan ver este videíto que tiene subtítulos, pero que es muy interesante acerca de la vida de él y de cómo él mismo se presenta. Les invito a leer los subtítulos, por favor, mientras él se va presentando en este cortito video. Hola. Меня зовут Анатолий Yuninski. Yo soy ingeniero, estudiante BSR y tecnologías, ключевая из которых – struñe tecnología Yuninski o una UST. Lo que yo hago es no solo para crear nuevos tipos de transporte 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 de transporte. Esto, en primer lugar, es filosofia. Lo que yo hago es no solo para crear nuevos tipos de transporte de transporte de transporte de transporte de transporte de transporte. Este дом, en primer lugar, es una gran comunidad, no me lleva a toda la de transporte de transporte. Esta es una gran parte de transporte de transporte de transporte de transporte de transporte de transporte. El camino a la tierra, el piso y la camiones. En camino a la humanidad y la vida de la vida, la vida de la vida, la vida de la vida de la vida, la vida de los que se les gustan los seres vivos. La vida de la vida es una representación importante, la vida de la vida de los que se han llevado. y no empujar ruptas y trabajar con todo su esfuerzo y su inspiración. La implementación de esta misión es mi camino. El camino de Ingeniero Miro. Acaban de ver, pues el ingeniero Anatoly Yuninski viene desarrollando varios proyectos y pues entre ellos está lo que hoy nos reúne en esta sala de Zoom, que es la tecnología UST. La tecnología UST viene desarrollándose a través de la empresa Yuninski Stream Technologies, que es una empresa de ingeniería internacional que se dedica a la creación, el diseño, pruebas, certificación de todo lo que tiene que ver con sistemas de transporte de paso elevado o de segundo nivel y que son de alta velocidad. Son sistemas de transporte de trenes eléctricos. ¿Qué nomás ha logrado la empresa durante estos ocho años? Bueno, la empresa en sí tiene ya 45 años de desarrollo intangible, de desarrollo intelectual. El ingeniero Anatoly Yuninski viene trabajando en el desarrollo de esta tecnología desde 1977-78 y de manera ya tangible desde el 2015. Entonces, cabe decir que todos los logros que hoy les voy a presentar se han dado durante estos ocho años de existencia de la tecnología de forma tangible. Entonces, ¿qué ha logrado la empresa? La empresa tiene 86 departamentos de proyectos, 36 edificios y estructuras. Cuenta con 3,000 unidades de maquinarias y equipo. Cabe mencionar que la maquinaria y el equipo que tiene la empresa son las que se utilizan apenas en cinco países alrededor del mundo. Cuenta con un centro de pruebas y de certificación en Bielorrusia que consta de 36 hectáreas. Y aquí se encuentran implementados seis complejos de transporte. Muy bien. ¿Cuál es el producto que nos ofrece la empresa? La empresa nos ofrece un sistema de transporte seguro, cómodo, económico y ecológico. El sistema de transporte nos ofrece como producto final un sistema de transporte que se mueven por un segundo nivel o por un paso elevado a través de hilos raíles de alta resistencia. Son muy seguros ya que están hechas las pruebas y, pues, en este caso, al ser de segundo nivel y ser vías únicas, pues, realmente estamos librándonos de accidentes. Entonces, nos brinda una alta seguridad en ese sentido. Además, tenemos un sistema de transporte ergonómicamente diseñado y tiene un interior sumamente agradable. Son vehículos VIP prácticamente y, pues, esto nos brinda comodidad como usuarios. Adicionalmente, el sistema de transporte es altamente ecológico y altamente económico. Y esto se debe a que ustedes pueden ver aquí que hace muy poco, utiliza muy poco material en su construcción y en sus vías. Por tanto, el impacto ecológico es mínimo y el resultado económico se refleja en los bajos costos tanto de implementación como de operatividad. Entonces, es sumamente interesante que este desarrollo tecnológico tiene apenas ocho años de vida tangible. ¿Cómo trabaja la empresa que el ingeniero Anatoly Juninsky dirige? Pues, cuenta con alrededor de 700 especialistas en diferentes perfiles como diseñadores, programadores, arquitectos, ingenieros, secretarias, logistas, economistas, toda una amplia gama de profesionales que trabajan de mano del ingeniero Anatoly Juninsky generando todo este sistema de innovación en sistemas de transporte con una alta calidad y efectividad. Son profesionales que han trabajado en las mejores compañías de construcción de maquinaria en Bielorrusia, las que están ahora apoyando el desarrollo de la tecnología de UST. ¿Qué más hacen? En Bielorrusia también contamos con el Centro de Producción. Es una oficina especial de diseño y tecnología con producción piloto en donde se lleva a cabo todo el ciclo de trabajo de la producción del material rodante de la tecnología UST y USK. Aquí se producen las piezas, los dispositivos y los componentes complementarios que se requiere para toda esta infraestructura de transporte. Además, aquí se realizan también las pruebas de las unidades mecánicas y electrónicas, así como las pruebas de las maquetas industriales. Entonces, como ustedes pueden ver, pues realmente todo se hace dentro de casa. Todo se trabaja desde dentro, es decir, se genera mucho empleo, además de que se está produciendo una solución que no tiene comparación ni similares en cuanto a sistemas de movilidad alrededor del mundo entero. ¿Qué más tenemos aquí en Bielorrusia? Tenemos también el primer complejo que es abierto como para temas turísticos que se llama Acuarela Park y se encuentra allí en Bielorrusia. Aquí les he colocado unas fotos de las personas que han visitado durante este tiempo este parque turístico que está diseñado justamente para el descanso de las personas en donde pueden llegar a pescar, pueden llegar a visitar, hay un pequeño zoológico temático, hay varias cosas que observar y pues la gente deja sus comentarios acerca de su experiencia y pues muchos de ellos dicen que nunca se imaginaron que en Bielorrusia podría existir un lugar así. Otros dicen que buscan salir de la cotidianidad, del bullicio de la ciudad y buscar un lugar de paz y que este es el lugar perfecto para encontrarlo. Así mismo dicen que este lugar pues ellos están preguntándose cuándo ya podrán hacer uso del Unilight que es el que ustedes pueden ver aquí en el fondo en las fotografías. Actualmente el Unilight está siendo utilizado solamente para carga de mercancías y están ya iniciados los trámites de la certificación para el uso de pasajeros. Entonces dentro de muy poco tiempo quienes visiten el Acuarela Park van a poder realizar el viaje dentro del Unilight a lo largo de todo este parque tecnológico que es dedicado netamente para el turismo, para el descanso de la gente que quiere salir de la cotidianidad, pues este es el lugar perfecto. Este es el primer complejo que ya está pues dando o puede ser utilizado por el público en general. Obviamente se hacen las reservas del caso antes de llegar. Hay un restaurante, los productos se producen ahí dentro del ecoparque. Entonces todo es realmente un ambiente y una experiencia de volver a nuestro hábitat natural, es decir, a volver a tener esa compañía con la naturaleza. Ahora me gustaría presentarles un cortito video para que ustedes puedan ver cómo es el sistema de transporte y qué, a qué es lo que está el ingeniero Anatoly Yuninski dando solución. Entonces. Co-global de la bioesfera terrestre, la salud de todos los organismos vivos terrestres, transporte. Hoy la cantidad de carreteras ha llegado a tal concentración que es casi imposible construir algo más. Las ciudades congestionadas con constantes atascos de tráfico se han convertido en un grave problema. Sin embargo, hay una solución. Es posible construir una vía de ferrocarril directamente sobre la carretera de la ciudad o el tranvía. Tal modo, para su construcción, requiere una asignación mínima de terreno, no viola el terreno, preserva el suelo, no interfiere con el movimiento del agua subterránea y superficial. La estructura de la vía se puede colocar al lado de las casas. El transporte silencioso y respetuoso con el medio ambiente no molestará a sus residentes. Y gracias al factor de segundo nivel, el sistema antidescarrilamiento y al sistema de control automatizado quedan completamente excluidos los atascos y los accidentes de tráfico. Al mismo tiempo, los vehículos eléctricos ferroviarios de Unisky Stream Technologies tienen un impacto ambiental mucho menor en comparación con otros modos de transporte. Por cierto, el producto de Unisky Transport supera incluso al vehículo eléctrico Tesla de Elon Musk en términos de respeto al medio ambiente y eficiencia energética. Después de todo, los vehículos eléctricos tradicionales tienen accidentes, ocupan espacio en la carretera, lo que también provoca atascos de tráfico en el que se emiten muchas sustancias nocivas, incluidos los productos cancerígenos del desgaste de los neumáticos, así como la evaporación del betún calentado al sol que forma parte del asfalto. El transporte de segundo nivel elimina estos problemas. Otro punto, los vehículos eléctricos consumen mucha energía generada en la central eléctrica. Su producción siempre afecta negativamente al medio ambiente. No existen centrales eléctricas respetuosas con el medio ambiente, a excepción de las centrales bioeléctricas de energía de U-Energy. El consumo de los módulos sobre ruedas de acero es de 5 a 7 veces menor que el del transporte por carretera y los vehículos eléctricos tradicionales sobre neumáticos. Emisiones por desgaste de los neumáticos. Además, la producción de neumáticos para automóviles y su eliminación también son emisiones nocivas. El transporte USKY Transport soluciona este problema. Allí se utilizan únicamente ruedas de acero más eficientes y duraderas, incluso que los juegos de ruedas de ferrocarril tradicionales. El transporte USKY Transport se puede utilizar para diversas tareas, por ejemplo, para la comunicación de alta velocidad entre la metrópolis y un suburbio. Puede conectar partes de la ciudad separadas, por ejemplo, por un ancho río, pero su eficacia se nota especialmente en zonas con terreno difícil. La construcción de la ruta allí, con trampos de un kilómetro o más, costará un orden de magnitud más barato que la construcción de pasos elevados ferroviarios y automovilísticos. Además, el transporte de hilos puede fortalecer la capacidad de defensa del país, gracias al rápido despliegue de tropas a cualquier punto de la frontera estatal y zonas claves, y el impacto casi nulo del transporte USKY Transport en la naturaleza hace posible su uso en áreas con estrictos requisitos ambientales. La eficiencia energética, la seguridad, el respeto al medio ambiente, la adaptabilidad y la asequibilidad son las principales directrices del transporte USKY Transport. Gracias a estas características, es capaz de dar respuestas a los retos a los que se enfrenta la industria del transporte en la actualidad. Muy bien, como ustedes pueden ver, la tecnología realmente brinda una solución a todos los problemas que actualmente tenemos dentro de todos los países, porque realmente no es que los países más chiquitos o las metrópolis más pequeñas son las que tienen problemas, sino que en realidad, mientras más grande es una ciudad y más desarrollada está esta ciudad, más problemas de movilidad tienen. Y sobre todo en horas pico, pues hay mucho problema de congestión, de pérdida del tiempo, y todo esto nos brinda una solución integral, la tecnología de Anatoly Yuninski. Así que es un verdadero orgullo poder presentar este tipo de soluciones al mundo a quien realmente le hace falta todo este tipo de implementación en sistemas de transporte. Muy bien, vamos a continuar entonces, ahora sí. Ahora vamos a hablar del segundo centro de pruebas y de certificación que se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos. Permítame, por favor, voy a leer un ratito el chat. Buenas noches desde Argentina. Cecilia, bendiciones, bienvenida. Buenas noches, Alberto. Bienvenido, un gusto tenerle aquí también desde Quito. Buenas noches desde Venezuela, nos dice HP también. Muchas gracias por reunirse con nosotros para poder conocer esta maravillosa tecnología que nos ofrece el ingeniero Anatoly Yuninski. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos en los Emiratos Árabes Unidos? Tenemos ya una cooperación que se ha venido generando continuamente con universidades e institutos superiores y esto, pues, nos da como resultado el hecho de que ya estamos generando profesionales que van a continuar con este maravilloso legado de una innovación en sistemas de transporte. Adicionalmente, pues, la ciudad de Sharjah fue declarada por la UNESCO en 1998 como la capital cultural del mundo árabe y en el 2015 tomó el estatus de capital de turismo árabe y como perla cultural de Arabia. Es decir, estamos en un lugar sumamente estratégico, un lugar sumamente turístico y en donde, pues, la tecnología USKY va a ser muy, muy bien expuesta y la mayoría de personas van a poder también admirarla y, ¿quién sabe, también probarla? ¿Qué nomás hemos desarrollado en los Emiratos Árabes Unidos? Este es el segundo centro de pruebas y de certificación que tiene la empresa. Aquí ya están implementándose cuatro vías. La primera de ellas es esta que ustedes pueden ver en la fotografía. Es una vía de 400 metros conjuntamente con el UNICAR Tropical. Y es algo sumamente interesante ya que el UNICAR Tropical está desarrollado y diseñado para trabajar inclusive a más de 55 grados centígrados y este sistema de transporte puede trabajar en climas sumamente cálidos que tienen agresivas sales marinas en el ambiente y que también están invadidas por polvos y arenas en el aire. Y, pues, como ustedes saben, los países árabes tienen muchas tormentas de arena y la tecnología desarrollada por el ingeniero Anatoly Yuninsky realmente brinda una solución efectiva a este problema que tenían cada uno de los gobiernos de los países árabes en cuanto a la designación de recursos para la limpieza de sus carreteras. Entonces, ya contamos con esta vía certificada. La segunda vía inició ya la segunda etapa de certificación. Se cuenta con certificaciones en gestión medioambiental, certificaciones en sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional y certificaciones en sistemas de gestión de calidad. Adicionalmente, pues, a los dos centros de pruebas y de certificación han llegado delegaciones gubernamentales, delegaciones periodísticas, delegaciones empresariales y público en general, quienes han tenido el privilegio, pues, de probar la tecnología y de dar y dejar también sus comentarios. Han llegado delegaciones también de periodistas que han dejado, pues, muy, muy buenos comentarios acerca de su experiencia en cualquiera de los dos centros de pruebas y de certificación a los que han llegado. También aquí en Charja nos anunciaron en el primer semestre de este año que ya se han firmado cuatro proyectos específicos que suman más de 200 kilómetros de vía y, pues, también son proyectos que son tanto para pasajeros como para carga de mercancías. Así que, como ustedes pueden ver, pues, realmente hay muchos logros alcanzados. La empresa no se ha quedado quieta pese a las circunstancias que ha vivido el mundo en los últimos cinco años. Muy bien, vamos a continuar. Ahora, actualmente, la COP28 está, es la ciudad, va a tener lugar, perdón, en la ciudad de Dubái. ¿Qué es la COP28? Es la Conferencia de las Naciones Unidas acerca del Cambio Climático y va a tener lugar desde el 30 de noviembre hasta el 12 de diciembre de este año 2023 allí en la ciudad de Dubái. Es la vigésima octava conferencia acerca del cambio climático y, pues, como sede principal está la ciudad de Dubái y, obviamente, como está dentro de los Emiratos Árabes Unidos, USK Transport será residente de esta, será parte de esta cumbre de esta conferencia. Estará representado como uno de los residentes de esta zona económica libre. Así que eso es algo sumamente interesante, ya que el sistema de transporte nos brinda soluciones altamente ecológicas en cuanto a lo que tiene que ver con emisiones nocivas al medio ambiente. Entonces, esta es una gran oportunidad para que el mundo entero pueda conocer esta innovación en sistemas de transporte. También han habido mucho movimiento en los Emiratos Árabes Unidos en estos últimos días y se ha generado un reportaje en Abu Dhabi TV. El sistema de transporte ha sido presentado en un pequeño flash informativo y, pues, ahorita se está dando a conocer que la tecnología puede ayudar a todas las ciudades del mundo a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad en cuanto a lo que se trata de emisiones de carbono y contaminación acústica. También el sistema de transporte de la tecnología USKY ayuda a combatir la congestión, el tráfico, a promover un sistema de transporte sostenible y accesible. Crea más espacios verdes y promueve un ambiente mucho más limpio, libre de ruidos, libre de vibraciones, libre de smog, libre de contaminación, no solamente en el transcurso de lo que el vehículo está en movimiento, sino también en el mismo mantenimiento. La tecnología de USKY tiene el potencial de revolucionar la forma en que viajamos y, por tanto, está ofreciendo opciones de transporte mucho más rápidas, eficientes y respetuosas con el medio ambiente y muy asequibles. Así que este es el corte periodístico que ha hecho Abu Dhabi TV. Además, también la empresa, justamente esta noticia se publicó el día de hoy, ha recibido nuevas visitas desde las ciudades de Nepal, de Zambia y de Uganda, perdón, de los países. Entonces, ellos han llegado, son representantes de todo lo que tiene que ver con la industria del transporte y han tenido un recorrido completo por todo el centro de innovación, de certificación y pruebas en la ciudad de Sharj. Como todas las delegaciones que llegan, pues tienen un recorrido completo, han conocido el centro de automatización, desde donde son las salas de control, de donde se manejan los sistemas de transporte y, pues, ellos se han dado cuenta de todas las facilidades económicas y de implementación que tiene este sistema de transporte y lo ven muy viable para sus países. En comparación con otras soluciones de segundo nivel, realmente el sistema y la solución que da la tecnología USD es la más accesible y la más aplicable, digamos, a todo tipo de geografía y de clima, como lo habíamos dicho. Sobre todo para países que están en etapas de desarrollo, así como estos países del África y también como los países de acá de Sudamérica. Entonces, este tipo de visitas genera mucha expectativa y, pues, al final de todo, queda también claro el hecho de que pueden generarse, después de estas visitas, muchas negociaciones. Entonces, son noticias sumamente interesantes. También, Charja TV hizo una publicación de un programa documental que se le ha hecho al centro, al parque, al ecoparque tecnológico, al SRTI de Charja, en donde está el centro de pruebas y de certificación de USK. El programa Hidden Efforts está firmado por Babylon Gates Films y en este documental, pues, ellos han logrado resaltar lo mejor de las tecnologías que se encuentran dentro de Charja, del ecoparque tecnológico. Y también, realizaron una entrevista al ingeniero Anatoly Juninski y al ingeniero mecánico de la tecnología USK. A través de esta entrevista, el ingeniero Anatoly Juninski da a conocer las mejores ventajas de todo este sistema de transporte, la tecnología y la innovación que presenta. Así que, como ustedes pueden ver, pues, no es esto algo que la empresa está buscando. Realmente, son ya los medios de comunicación los que se están acercando a la empresa y, pues, esto catapulta de una manera exponencial la tecnología a que el mundo la conozca. Entonces, esto también es sumamente maravilloso. Realmente, a mí me llena de mucho entusiasmo saber que los medios de comunicación árabes están constantemente prestándole atención a toda la innovación que se viene generando aquí en la tecnología USK. Entonces, para continuar, les quiero presentar un cortito video igualmente. Permítanme un segundito, por favor. Muy bien. El negocio más pequeño es un proceso muy serio y responsable. Y en una pequeña empresa pensada hasta en el más mínimo detalle, siempre surgen algunas situaciones que cambian el curso de los acontecimientos y violan los planes. ¿Qué podemos decir de las medianas y grandes empresas que se componen de miles de pequeñas cosas que deben desarrollarse y administrarse de manera sistemática y con un propósito? En 2014, el transporte de hilos de UNISQI solo existía en los trabajos científicos de su creador. La implementación de la tecnología comenzó con una startup bajo la marca Skyway, en la que pocas personas creían entonces. Hoy, en 2022, UNISQI Stream Technologies es una empresa de ingeniería internacional que diseña, construye y mantiene soluciones innovadoras de transporte de segundo nivel. La oficina central de la empresa se encuentra en Minsk, Bielorrusia. La empresa tiene sus propios centros de desarrollo e instalaciones de producción, así como dos sitios de prueba en Marina Gorka, Bielorrusia y en Sharjah, Emiratos Árabes Unidos. Aquí trabajan más de 700 especialistas de diferentes perfiles, ingenieros, diseñadores, tecnólogos, logísticos, constructores, economistas y otros maestros de su oficio. Estos son profesionales con excelente educación y experiencia de trabajo en proyectos serios. Volvamos ahora al pasado reciente para comprender cómo funcionó la empresa durante la pandemia y ver cómo funciona ahora bajo las sanciones para la República de Bielorrusia. Es verdad que 2021 no complació al mundo con eventos alegres. Muchas empresas medianas cerraron, incluidas algunas que eran proveedores de Unisky Stream Technologies. Cabe señalar que la empresa se encuentra atada a los proveedores en decenas de países. Suministran alambre de alta resistencia, acero de alta resistencia, diversos materiales poliméricos, equipos y otros componentes. Por lo tanto, tuvimos que buscar nuevas empresas, nuevos proveedores. Algunas entregas se pospusieron un año e incluso un año y medio. En las condiciones actuales, la dirección de la empresa realizó una optimización para no disolver el equipo y retener al personal más valioso. La sociedad anónima cerrada ha ganado dinero anteriormente, no solo con el uso de las tecnologías de hilos, sino que ha seguido haciéndolo en el contexto de la pandemia. La empresa tiene una producción poderosa, por lo que Unisky Stream Technologies actúa como contratista para empresas de terceros de diferentes países. Como ejemplo de los productos que Unisky Stream Technologies fabrica, podemos contar acerca de un pedido de un coche eléctrico que fue diseñado por un gran fabricante ruso, pero no pudieron fabricarlo. Este pedido, bastante costoso, se realizó en Unisky Stream Technologies. Los clientes quedaron asombrados por la alta calidad de trabajo realizado. Este coche eléctrico fue presentado al presidente ruso Vladimir Putin. Además, la empresa tiene una gestión de proyectos bastante grande y los especialistas diseñan edificios y estructuras por encargo. Gracias a los pedidos de terceros, la financiación no depende de las inversiones. El equipo se gana a sí mismo. Según Anatol y Eduardo Villunisky, hay muchos pedidos por millones de dólares. Hemos sobrevivido a esta locura y además nos estamos desarrollando, mejorando y creciendo, dijo él. Todo esto se hace principalmente para lograr el objetivo principal, la entrada de la tecnología en el mercado mundial del transporte. La empresa promotora lleva seis años seguidos publicando los resultados de su propia actividad económica en sus recursos oficiales. El año pasado no fue la excepción, como se puede comprobar al examinar la documentación que es pública. De acuerdo con la opinión del auditor, los estados financieros adjuntos de Unisky Stream Technologies reflejan de manera confiable en todos los aspectos materiales la situación financiera de la empresa, así como los resultados financieros de sus actividades y los cambios en la situación financiera para el año de acuerdo con los requisitos de la legislación de la República de Bielorrusia. Un evento importante fue la noticia de la Cámara de Comercio e Industria de Bielorrusia de que Unisky Stream Technologies se incluyó en el registro de las entidades comerciales. La membresía en la Cámara de Comercio e Industria de Bielorrusia es evidencia de la confiabilidad y estabilidad de la empresa, lo cual es una recomendación importante en los círculos comerciales de Bielorrusia y de todo el mundo, lo que aumenta las capacidades de la empresa. Además, la empresa anunció la finalización del cambio de marca, que comenzó en 2020, cuyas razones principales fueron una nueva etapa en el desarrollo de tecnologías de hilos y la entrada de la empresa en el mercado mundial, así como la vuelta a las raíces terminológicas y tecnológicas. La nueva marca de la compañía en inglés es Unisky Stream Technologies. Hasta 2020, Skyway Technologies combina tanto el nombre original de la tecnología como el nombre de su autor. Por cierto, todo esto estaba previsto en los estatutos de la sociedad anónima cerrada Stream Technologies cuando se creó la empresa en 2015. Las relaciones comerciales modernas prevén la promoción obligatoria de bienes y tecnologías innovadoras. Para estos fines, cada país celebra anualmente varias docenas y a veces cientos de exposiciones temáticas. Se ha convertido en una parte integral de hacer negocios en las condiciones modernas. Muy bien, hasta ahí este videíto para que ustedes puedan comprobar cómo se ha venido generando la información, cómo se ha venido desarrollando la empresa, cómo a través del tiempo cada vez se han dado pasos mucho más firmes y pues hoy tenemos el resultado que les estamos presentando. Realmente la empresa nos brinda mucha transparencia y ahora a mí me gustaría preguntarle a las personas que se encuentran en la sala que por favor me coloquen un uno si es que los videos que les acabo de presentar generan en ustedes confianza acerca de esta tecnología y de formar parte de ella y un dos si es que ustedes piensan que todo esto es irreal todavía. Entonces les voy leyendo por favor, muchas gracias a quienes ya me van respondiendo. Muy bien, dice Hugo Patiño, bienvenido, bendiciones desde Aguas Verdes, un gusto tenerle aquí. Muy bien, Alberto nos dice que sí, Máximo nos dice que sí, Oswald nos dice que sí, Marianita nos dice que sí, Edison nos dice que todavía no se siente muy seguro del tema, Gladys Maza nos dice que sí, muy bien, muchas gracias por sus respuestas y por su apoyo y atención. Pues bien, les comento que todos los videos que acabamos de ver son videos ya reales del sistema de transporte en uso, del sistema de transporte funcionando, ya no estamos hablando simplemente de documentos, estamos ya prácticamente ahora sí que hablando de que la tecnología está desarrollada y está funcionando, no solamente eso, sino que ya contamos con varios proyectos específicos firmados alrededor del mundo y pues esto también nos genera a nosotros confianza al apoyar esta tecnología. Muy bien, vamos a continuar ahora sí. Entonces, en medio de todo lo que hemos visto, ahora cabe la pregunta que es, ¿qué con este desarrollo tecnológico, qué es lo que nosotros vamos a recibir como usuarios? En primer lugar, vamos a recibir carreteras libres de atascos. Al tratarse de sistemas de transporte de paso elevado, pues realmente son vías únicas y no vamos a tener esta pérdida del tiempo en la congestión y en los atascos. En segundo lugar, tenemos una naturaleza libre de contaminación, ya que de acuerdo a los estudios, el sistema de transporte de la tecnología USD genera las mínimas emisiones al ambiente. Tenemos viajes sin sobrepagos y esto es algo sumamente importante, porque sobre todo en los países de primer mundo, el costo de un viaje es bastante elevado y pues en este caso, al reducir el material para el sistema de transporte y el uso del suelo, también estamos esto reflejando, esto se va a reflejar más bien en el costo del pasaje. Y tenemos viajes libres de restricciones, porque este sistema de transporte se puede implementar en cualquier parte del mundo, en cualquier clima, desde el Ártico hasta la jungla y desde pues el desierto hasta donde usted tenga la necesidad. Realmente este sistema de transporte lo necesitamos en el mundo entero y a mí me gustaría que ustedes me comenten en el chat, por favor, con un uno, si a usted le gustaría que este sistema de transporte se implemente en su ciudad, en su país, en su región, y con un dos, si es que usted dice que esto no va a pasar, que esto está bien difícil. A ver, les voy leyendo, por favor. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? A ver, me dice, Hugo me dice que sí, Máximo me dice que sí, David me dice que sí, efectivamente, Carmen también me dice que sí, muchas gracias. Pues sí, Bernardo, muy amable, gracias, gracias a quienes me están respondiendo, Alberto, muy amable. Pues sí, uno de mis sueños es lograr ver esta tecnología en nuestro continente, es ver esta tecnología en mi ciudad, en mi país, de la frontera norte a la frontera sur, realmente sería un sueño hecho realidad. Estoy con la confianza de que a medida que va pasando el tiempo y con el primer proyecto que se implemente y ya sea público a nivel mundial, pues los gobiernos de todos los países en el mundo entero van a querer este sistema de transporte y estoy segura que el gobierno de cada uno de nuestros países a nivel de América Latina también va a desear hacer este tipo de implementaciones. Les agradezco mucho por su colaboración en el chat. Muy bien, ahora vamos a ver en términos numéricos cuáles son las ventajas que presenta la tecnología UST. Tenemos en primer lugar ahorro de material de hasta en 10 veces menos. Tenemos en cuanto a la eficiencia, hasta 5 veces mayor eficiencia en este sistema de transporte. Tenemos en cuanto al uso de suelo, 100 veces menos uso de suelo de lo que se requiere para la implementación de una carretera, de un metro, de un tranvía. Este sistema de transporte realmente no invade el suelo. Tenemos en cuanto a la seguridad hasta 10 veces mayor seguridad, seguridad en accidentes, seguridad antidescarrilamiento, seguridad antivandalismo. Es un sistema de transporte que ha alcanzado las certificaciones que cuenta hoy, que presenta hoy justamente por su alta eficiencia, su alta seguridad y todo lo que les acabo de presentar, pues ya se encuentra certificado. Las certificaciones son documentos que se obtienen luego de la seguridad. de cumplir varios requerimientos muy estrictos y específicos que pide la empresa certificadora. Entonces, la empresa que certifica la tecnología es una empresa que está a nivel internacional haciendo certificaciones de varias índoles y pues es muy reconocida por su alta integralidad. Muy bien. ¿Cómo van las etapas de desarrollo? Pues este sistema de transporte ha sido desarrollado, bueno, el ingeniero Anatoly Yuninski lo planeó, lo planeó, perdón, desde el año 2014 en 15 etapas de desarrollo. Actualmente, pues ya estamos en la etapa número 15. Hemos pasado desde la etapa 1 hasta la etapa número 14 durante estos 7 años. El año este que estamos corriendo, justamente el 10 de mayo, entramos a la etapa número 15. Y la etapa que más ha durado de todo el desarrollo de la tecnología ha sido la etapa número 14. Y esto se debe al tema de la pandemia y a temas geopolíticos que se están dando en el otro lado del mundo. Adicionalmente, la etapa número 11 no la pasamos con el financiamiento, ya que los Emiratos Árabes Unidos cubrieron toda esta etapa. Entonces, actualmente, pues ya estamos culminando este desarrollo tecnológico y Skyward Community está preparando nuevos proyectos para los socios de mano de Yuninski Stream Technologies. Así que yo les invito a que ustedes estén atentos a toda la información que les vamos brindando de lunes a sábado. varios líderes de toda América Latina. No se pierdan esta información porque realmente se pueden estar perdiendo oportunidades para sus vidas y sus futuras generaciones. Muy bien. Skyward Community le invita a cada uno de ustedes a ser parte de este proyecto de innovación en sistemas de transporte a nivel internacional. ¿Cómo puede usted ser parte? Obteniendo una participación dentro de la empresa. Ahora me gustaría preguntarles a las personas que están en el chat, que me coloquen un más en el en el chat. ¿Quién de ustedes desea ser parte? Y dos más. ¿Quiénes ya son parte de esta tecnología? Por favor. A ver, les voy leyendo entonces. ¿Quiénes ya son parte? ¿Y quiénes desearían ser parte? Muy bien. Carmen dice dos. Oswald. Ya. Muy bien. Estamos varios socios aquí. Muy bien. Muchas gracias. Ya soy parte. Alberto. Allison. Acá estamos. Máximo también un uno. Muchas gracias. Pues sí, yo les invito a no perderse esta información, a no perderse la oportunidad que se presenta a través de Skyward Community, de ser parte de una corporación de transporte de esta magnitud, que tiene una proyección muy, muy amplia de aquí a futuro y que pues tiene la capacidad de abarcar desde el 50%, inclusive más del sistema de transporte y la movilidad en el mundo entero, tanto de pasajeros como de transporte de mercancías. Entonces, ¿cómo usted puede ser parte? Pues en primer lugar, usted puede obtener participaciones en este proyecto haciendo aportes desde 50 dólares y perdón, desde 50 dólares, es decir que está disponible para todo, para todo el público en general, para todas las personas. Quien desee ser parte de una corporación de esta magnitud, de esta índole, pues ya puede ir ahorrando, aunque sea de 10 en 10 dólares mensuales y al cabo de cinco meses ya puede ser parte de una porción de esta tecnología. En segundo lugar, tenemos opciones convenientes que usted puede elegir si usted desea acceder a un poco más de participaciones, pues puede elegir paquetes de hasta cinco meses en el pago. Y también tenemos opciones de aportar desde nuestra cuenta personal, ya que cada uno de nosotros para ser parte de esta corporación necesitamos crearnos nuestra cuenta personal. Entonces, ¿cómo sería esto? En primer lugar, usted haciendo un aporte de 50 dólares, usted obtiene 14 participaciones por cada dólar de aporte a este desarrollo tecnológico que usted realice. Tenemos otras opciones, tenemos en realidad una gran variedad de opciones, pero por ejemplo, en la segunda opción tenemos aportes en cuotas de hasta cinco meses, en donde usted accede a 17 participaciones por cada dólar de aporte al financiamiento de este desarrollo tecnológico. Tenemos también aportes mucho más grandes para las personas que tienen una posibilidad o una capacidad de realizar aportes un poco más grandes y tenemos aportes únicos de hasta 150 mil dólares y usted accede a 47 participaciones por cada dólar de aporte de financiamiento a este desarrollo tecnológico que usted realice tomando esta opción. Tenemos actualmente una oportunidad de acceder a una mayor capitalización y esto se da con un aporte de 5 mil dólares. ¿Y cómo sería este caso? Pues les presento en primer lugar cómo sería normalmente. Normalmente nosotros contamos con un aporte de 5 mil dólares que podríamos hacerlo en cinco cuotas y obtenemos 29 participaciones por cada dólar de nuestro país. En segundo lugar podríamos realizarlo de pago único. Usted puede decir, bueno, yo sí tengo la capacidad, entonces yo puedo hacer un aporte de un solo golpe y usted estaría accediendo a 31 participaciones por cada dólar de su aporte. Y en tercer lugar les presento una oportunidad magnífica que se encuentra vigente hasta el 21 de septiembre que se llama Faces of the Future en donde con el mismo monto de aporte usted puede hacerlo de un aporte único o un aporte en 10 cuotas. La misma cantidad en dólares, pero usted obtiene un beneficio de 80 participaciones por cada dólar de su aporte que ingresa al desarrollo de este financiamiento. Entonces, imagínese la gran diferencia. Tenemos en la primera opción 29 participaciones, en la segunda 31 participaciones y en la tercera 80 participaciones. Realmente quien tiene la posibilidad de poder acceder a esta oportunidad, yo le invito a que no la pierda. Es la última vez que esta opción de esta oportunidad de Faces of the Future va a estar vigente, así que yo le invito a que usted tome acción en este preciso momento porque no va a volver a darse esta oportunidad nunca más en Skyward Community para las personas que desean apoyar este desarrollo tecnológico. Muy bien. ¿Cómo nosotros nos convertimos entonces y ahora que hemos visto cómo se ha desarrollado la tecnología, ahora que hemos visto cómo los medios de comunicación están detrás de todo este avance tecnológico, están generando noticias constantemente, hay avances todavía dentro de los dos centros de pruebas y de certificación? Entonces, usted dice, me parece que esto es algo muy bueno para el mundo, esto es algo muy bueno para mi entorno, para la naturaleza, para el ecosistema, para mi vida personal y para mis futuras generaciones. ¿Cómo soy parte de aquello? Pues en primer lugar, usted debe dirigirse a la persona que le invitó a este webinar y solicitarle realizar su registro y la verificación de su cuenta. Una vez que usted ha realizado su registro y verificación de su cuenta, usted tiene acceso a la amplia gama de posibilidades que tenemos para elegir de cómo podemos ser parte de esta tecnología, de cómo pertenecer a la tecnología UST. Usted elige lo que la oferta que mejor le considere conveniente para usted y al finalizar de hacer este aporte, pues usted firma el contrato de préstamo convertible, recibe el extracto que es el documento en donde se está detallando la cantidad de participaciones que usted ha enviado a registrar a su nombre. Entonces, una vez que usted ha hecho todos estos pasos, pues usted ya es el feliz copropietario de la tecnología UST, esté implementada en cualquier parte del mundo que se encuentre, usted es copropietario de esta tecnología. Entonces, yo le invito a que usted decida ser parte de una empresa internacional que crece de una forma muy acelerada, que nos ha dado muestras, no solamente muestras dichas, sino también documentadas de todo el avance que ha venido alcanzando. Genere a través de esta decisión un bienestar financiero, tanto para usted como para los suyos y no sabe usted, nosotros no tenemos ni idea de cuántas generaciones estaremos cambiando sus vidas de aquí a futuro con la decisión que hoy tomemos. Así que yo les invito a que ustedes sean parte del cambio en la innovación de transportes de movilidad en el mundo entero. Esta es una oportunidad que nadie se puede perder realmente si alguien nos hubiese dado la posibilidad de ser copropietarios de la tecnología de aviación, por ejemplo, muchos de nosotros hubiésemos dicho o diremos actualmente a mí me hubiese encantado que alguien venga y me diga quiere ser parte del Boeing 747, por ejemplo. Hubiésemos tomado la oportunidad, pero realmente esas posibilidades no se daban a los países tercermundistas y hoy que se está generando una innovación de transporte de esta índole, pues usted tiene la posibilidad no solamente de conocerla, sino también de apoyarla y convertirse en copropietario de esta tecnología y recibir todos los beneficios que nos ofrece. Muy bien, y ya para ir terminando, pues yo les invito, como les decía, a ser copropietarios de esta tecnología en las condiciones más favorables en las que estamos actualmente. También les invito al próximo webinar de tecnología que tendrá lugar el 18 de septiembre del año en curso y les comento también que tenemos presentaciones acerca de esta magnífica oportunidad que nos ofrece Skyward Community de lunes a sábado en el mismo horario. Así que ustedes pueden solicitarle a su asesor, a su asesora el enlace para ingresar a cada una de estas presentaciones. Y ahora sí, si ustedes me comentan si tienen alguna inquietud, sería muy bonito que me la vayan comentando. Si desean abrir el micrófono, con mucho gusto les voy respondiendo. Mientras tanto voy a revisar en el chat si tal vez se me quedó alguna preguntita por ahí. No sé si hay alguien que desea abrir el micrófono y tiene alguna inquietud, con mucho gusto le vamos respondiendo. Aquí en Quito y Guayaquil muchos problemas, dice Alberto Salazar. En realidad sí, las estadísticas dicen que cada persona pierde alrededor de 173 horas por temas de congestión y atascos en las carreteras en las ciudades como Quito y Guayaquil. Realmente es terrible eso. Muy bien, no veo preguntas hasta el momento. No sé si alguien desea hacer alguna preguntita. Si no, con mucho gusto. Marinita Rogel, yo ya tengo participación, pero TNG, no sé qué quiere decir, pero le felicito a Marinita, Marianita, Marianita, sí, por ser parte ya de esta corporación de transporte del siglo XXI. Gracias Cecilia, nos dice absolutamente imperdible esta oportunidad, realmente yo les invito a que la aprovechen, no va a volver a darse, así que por favor sean parte. Hoy que la oportunidad se presenta, tómenla. Luego, cuando el sistema ya esté implementado, se van a arrepentir quienes no hayan tomado la oportunidad cuando se les presentó. David dice, muchas gracias Karina, desde Argentina, un gusto David, es un gusto para nosotros blindar esta información que realmente, así como cambió nuestras vidas, queremos que transforme las vidas de muchas otras personas alrededor del mundo. Muchas gracias Cecilia y Marianita, ustedes de Ecuador, sí, Marianita, yo soy de Ecuador, de la ciudad de Quito. Muy bien, a ver, permítanme entonces, me gustaría dejarles con otro videito, ya que no hay, o vamos a completar este, no hay preguntas, entonces me gustaría dejarles con el último resumen de noticias de la empresa, para que ustedes puedan mirarlo, y una vez se termine el resumen de noticias, pues estaríamos cerrando la estaríamos cerrando la la sala, por favor, entonces permítanme les comparto la el video voy a revisar el chat primero, comente del proyecto del Salvador ¿qué le puedo comentar? solamente lo que está oficialmente público, que es que hay un proyecto en el Salvador no tenemos más noticias hasta el momento debe estar dándose los procesos normales de todo lo que tiene que ver con una implementación de esta magnitud entonces, en cuanto a nosotros, nos comenten también, nosotros les damos a conocer en cada una de las presentaciones constantemente, estamos brindando la información actualizada acerca del desarrollo de la empresa y del proyecto Edison Titus me dice, soy de Quito me podría ayudar con su contacto Edison, usted necesita comunicarse con la persona que le invitó a este webinar, ¿quién le invitó a este webinar? por favor, si me puede comentar, con mucho gusto le podemos ayudar por favor, su número gracias, me dice Marianita también bien, Marianita, ¿quién le invitó por favor? la persona que les hizo llegar el enlace para esta presentación es la persona que les puede ayudar con no sé, si es que ya decidieron ser parte pues con su registro y su verificación de su cuenta y todo el proceso luego de aquello y si lo que quieren es solamente consultas, pues si con mucho gusto me pueden encontrar desea hacerme una consulta en directo me dice Edison bueno, Edison a ver, déjeme ver de todas maneras bueno, me gustaría dejarles con el último video resumen de noticias por favor, ¿ya? Hola, hola, Manuela está con usted y está viendo un video resumen en el que compartimos los eventos más importantes en la historia del desarrollo del transporte de ellos y de la empresa Sky Road Community durante las últimas semanas ahora, los principales temas de esta edición entrevista con Ewin Soru curador de Indonesia Sky Road Community lanza el proyecto recepción del CEO delegación coreana con la ayuda de Sky Transport no perdamos el tiempo e inmediatamente pasemos al primer evento el equipo de Sky Road Community llevó a cabo una gran entrevista con el curador indonesio Edwin Soru en esta entrevista Edwin habló sobre su viaje en la empresa las relaciones con los socios y también compartió los trucos de su vida personal para promover la tecnología del transporte de hilos Sky Road Community lanza el proyecto recepción del CEO ahora todas las preguntas importantes iniciativas y sugerencias relacionadas con el desarrollo estratégico de la empresa pueden dirigirse directamente al CEO de Sky Road Community la delegación coreana y el Coro Ucai encabezado por su excelencia el jeque Sout Sultan Al Qasimi visitaron el parque de investigación tecnología e innovación de Charger la compañía de Sky Transport les ha explicado su éxito en los Emiratos Árabes Unidos el apoyo que nos brindaron las autoridades de Charger así como los planes de desarrollo con esto terminamos nuestro video resumen Sky Road Community y estas han sido todas las noticias del video resumen de hoy asegúrate de poner me gusta en este episodio y dejarnos tus comentarios nos vemos muy bien les agradezco mucho por acompañarme gracias por dedicarle su tiempo a conocer una información que realmente va a dar un giro de 360 grados a todo lo que conocemos de movilidad en el mundo les invito a que no se pierdan el resto de información durante la semana y que estén atentos también a nuestros enlaces en las cuentas oficiales de Telegram de Instagram para que puedan conocer también más información al respecto un abrazo un abrazo de mi parte muchas bendiciones para cada uno de ustedes que el Señor les guarde y les bendiga durante todo el resto de la semana nos estamos viendo el próximo lunes Dios mediante cuídense bendiciones de mi parte de mi parte de mi parte Gracias.